Buenos días a todos. Gracias por venir. Para el Ministerio de Ambiente, esto es un día muy importante aquí en Santander. Como ustedes saben, el señor ministro se encuentra en este momento en París, con el presidente de la República, tratando de que logremos, ojalá, un acuerdo general vinculante que permita que todos estemos, todos los países de la tierra, estén comprometidos por el tema del cambio climático, que es una realidad. Esto es importantísimo y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí también. Y ya les voy a explicar por qué, pero sobre todo lo más importante es que si no se logra o no logramos realmente un acuerdo entre todas las naciones, pues definitivamente vamos a llegar a un punto en que la tierra, pues desgraciadamente no vamos a tener un punto de no retorno, que va a ser muy complicado para después nosotros como sociedad, como civilización, desarrollar. En eso están en este momento hablando en París, para que vean la clase de importancia, la clase de relevancia de lo que se está estudiando en París. Y dentro de eso, dentro de todo el tema del cambio climático y cómo vamos a lograr nosotros como sociedad crecer, está el tema de negocios verdes. El tema del crecimiento del ser humano tiene que ser diferente. Nosotros no podemos continuar como ellos, nosotros no podemos crear negocios sin que sean negocios ambientalmente amigables o que tengan un balance con la sociedad. Es importantísimo que el tema de sostenibilidad esté claro entre todos nosotros, que sepamos lo que es desarrollo sostenible. No solamente es una palabra, es una forma de vida. Y en ese sentido, eso es lo que vamos a ver hoy. Es importantísimo que tengamos claro que si bien Santurbán se marcó una dedicación y tuvo, digamos, unos nuevos retos para las comunidades, es una oportunidad. Cuando en algún momento nos decían, en la historia de economía decían, a usted se le cierra una puerta pero se le abren mil ventanas. No es lo mismo producir, por ejemplo, papa tradicional que papa orgánica de comunidades campesinas en un párrafo, por ejemplo, que trate de hacer usted la conversión. Es diferente, tiene un valor diferenciado, tiene un valor agregado. Usted está haciendo una transformación de una de una producción que es sostenible que utilizaba fertilizantes a una producción donde se está utilizando orgánicos y el precio se le reduce, pero tiene un precio diferenciado y el mercado está creciendo para eso. La gente ya sabe que tiene que comprar productos orgánicos versus proyectos no orgánicos, por un tema de salud también. Todo lo que usted se come va para su organismo. Todo lo que usted se come con fertilizantes e insecticidas, etc., queda en su organismo. Sabe el estudio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde dicen la incidencia del cáncer está creciendo de forma exponencial. ¿Por qué? Por todo lo que estamos comiendo y como lo estamos comiendo y como lo estamos produciendo. Pero en otro lugar del planeta, este tema de negocios verdes no es una moda, es una necesidad. Todo el mundo está comprando negocios verdes. Y eso es lo que nosotros queremos proponer y presentar y lo que voy a mostrar ahorita en la presentación es cómo la tendencia global está creciendo. En Colombia estamos cambiando eso. Es función del Ministerio cambiar entre todos nosotros una mentalidad, un chip de mercado. Que la gente sepa que esto existe, pero eso es un tema de educar al mercado. Poco a poco vamos cambiando, pero el mercado está creciendo. Y el que no sepa eso, el que no entienda que eso es un mercado diferenciado, simplemente se queda por fuera. Y lo que pasa, como dicen en la economía, el que no se diferencia por... no se diferencia es el que tiene que diferenciar por precio o por boludo. O tiene que competir por precio por boludo. A menos de que sea diferenciado. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Yo les agradezco el nombre del ministro, que de oficina de oficina, como van a ver más adelante, es una oficina relativamente nueva, que está totalmente, digamos, alineada con el ministro. No dependo del viceministro, sino que es una oficina estratégica que cada día más tiene relevancia. Porque la oficina de nosotros no es solamente el tema de negocios verdes, también estamos trabajando, como van a ver más adelante, el tema de incentivos e instrumentos económicos, como el pago de servicios ambientales, que estamos desarrollando también. Entonces, con esto quiero, número uno, agradecerles que estén aquí, porque esto es un tema que hay que construir entre todos, trabajar entre todos, desarrollar entre todos. Pero, sobre todo, decir que ustedes son el modelo que tiene que ser replicado en todo el país. De verdad, importancia y reflexión. Dependiendo de lo que ustedes, nosotros, desarrollemos hoy aquí, vamos a poder replicarlo en el resto del país. Muchas gracias.